Gracias, diputado Borges. Tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Muchas gracias, señor presidente. Creo que este es un proyecto que llega a buen término después de un inicio que no tuvo grandes avances, pero que demuestra y fortaleza aquello que tantos hoy día en Chile echamos de menos y que hay que trabajar por profundizar. Que es la política de los acuerdos, que es la capacidad de encontrar frente a temas relevantes un camino determinado para poder llegar a una solución. Así se construyó Chile desde la vuelta a la democracia. Así fuimos ejemplos de una transición de un gobierno militar a un gobierno civil. Y así la concertación durante 20 años llevó adelante un proyecto exitoso que fue refrendado popularmente y la Alianza por Chile logró también llegar a ser gobierno en un proceso en que el diálogo, el entendimiento, la conversación y la disposición son el camino para lograr al final una legislación que se haga cargo de problemas que se venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Y qué duda hay, ya lo han dicho varios, y mi partido así también lo piensa, la UDI, que el mal uso del RUT o el uso múltiple de distintos RUTs para eludir la sindicalización o la negociación colectiva, dividir para reinar el dicho que tantas veces hemos escuchado, llega hoy día felizmente a término. Y es cierto, señor Presidente, que la historia de esta iniciativa ha sido larga y sin embargo se han podido resolver las diferencias sobre su contenido en pocos meses, puesto que el gobierno actual, al presentar las indicaciones a los artículos 3º y 507 del Código Laboral fue a lo sustantivo y logró despejar aquellos aspectos que quizás tenían más entrampados como era el concepto de una definición de empresa. Y quiero decir y resaltar que ese clima que se creó a partir del año 2011 y el 2012 en las conversaciones entre la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio se hizo en un ambiente de diálogo que ha generado este acuerdo. Y me gusta, señor Presidente, este acuerdo porque protege en forma adecuada los derechos de los trabajadores sin afectar la facultad de la dirección que le corresponde a todo empleador. Y esto es muy importante. El diputado, señor Andrade, por su intermedio, Presidente, hacía recién mención a la importancia de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y la OIT tiene algo que es esencial. La máxima organización para los temas laborales del mundo siempre toma todas sus decisiones en forma tripartita. Empleadores, trabajadores y gobiernos y parlamentos. Y nada se resuelve, ni uno le pone el pie a otro, ni se logran resoluciones si no concurren las tres partes. Y esto que estamos haciendo hoy día es eso. Es como reunidos frente a una mesa, compartiendo el diagnóstico de que aquí había un abuso impresentable del uso de múltiples RUT para eludir la esencia de lo que nuestro Código del Trabajo debe destacar desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores a sindicalizarse, a negociar colectivamente, a llevar adelante la huelga como camino legal, si es que el entendimiento no se da. Llegamos a tener, señor Presidente, el exceso de algunas empresas del retail que llegaron a tener más de ciento y tantos RUTs distintos para impedir justamente que esa legislación que está en la idea fundamental de los legisladores del Código del Trabajo no se cumpliera. Y creo que hoy día se está dando un paso importantísimo. Ha primado el diálogo, ha primado el buen criterio. Y por consiguiente, vamos a tener la posibilidad de que tratándose de empresas con múltiples RUTs sea uno el empleador el que finalmente responda por todas ellas. Creo, por otra parte, y por esto vamos a apoyar desde la UDI esta iniciativa y este acuerdo final que se ha logrado, porque creo que las atribuciones que se le dan a la Dirección del Trabajo son una primera instancia para resolver los abusos que genera el multirruta. De hecho, esa actuación puede que solucione el problema de forma definitiva, salvo que una de las partes no quede contenta con el dictamen de la referida entidad fiscalizadora a la Dirección del Trabajo en este caso. Por consiguiente, negar la posibilidad de los tribunales de justicia es cambiar no el sistema previsto en el Código del Trabajo, sino el ordenamiento jurisdiccional de nuestro país. En esta materia, señor Presidente, decisiones administrativas o de órganos de tribunales de justicia se da en todo nuestro ordenamiento jurídico, sin ir más lejos. Cabe mencionar, por ejemplo, lo que ocurre con la reciente creación del Consejo para la Transparencia, entidad que ha tenido mucha fuerza y que se encuentra dotada de una enorme autonomía. Sin embargo, si alguien queda disconforme con la resolución de dicho Consejo de la Transparencia, siempre va a contar con la facultad para poder recurrir a los tribunales. Me parece, por lo tanto, sano el proceder, porque desde un punto de vista conceptual no es razonable que un órgano administrativo tenga la última palabra en ámbitos propios de las decisiones jurisdiccionales. Es casi una anomalía, a mi juicio, que la tenga. Así pasaba, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, que era juez y parte en los conflictos de su competencia. Y gracias a la creación de los tribunales tributarios, tal situación también se pudo superar. Por lo tanto, creo que la fórmula que se ha llegado a acuerdo, la fórmula que se ha planteado, señora Ministra, por su intermedio, señor Presidente, es la correcta por cuanto va a permitir un proceso adecuado. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Melero. Antes de ofrecer la palabra a la diputada Marcela Hernando, queremos saludar al Club de Adultos Mayor toda una vida de la comuna de Macul y que han sido invitados, incluyendo el almuerzo del honorable diputado Ramón Faría Ponce. También aprovechamos de saludar a los más de 60 alumnos que corresponden a los cursos secto A y B del Colegio José Torrio Medina, la comuna de Niñoa. Delegación invitada por la diputada Marcela Zabat. Bueno, el saludo. Y tiene la palabra,